¡Hosh! ¡Hey! ¿Cómo vas, Hosh? Aquí. Llegando al soclo. ¿Ya al soclo? Bien. ¿Ya queda o no? Bien, ¿no? ¿En qué tiempo? Este, ahorita. Ah, bueno. En unos 10 minutos. Perfecto. Ya, ya, para que este baño ya quede. Este baño ya quede. Pues, allá tienen sus cosas los primeros. ¿A dónde? Pues, aviéntaselas. ¿Los enojan? No, dile, dile que la saquen. No, aquí anda. Dile que la saquen, porfa, y ya. No, 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 no. Dile que la saquen. Ahorita les voy a decir. Vale. En dos semanas En dos semanas Bueno En dos semanas Ya va En dos semanas Gracias.